¡Qué bonito, qué divertido! ¡Grandes compañeras! Extraordinaria, Roxana Castellanos. Y además, qué versátil, ¿no? Porque te hace llorar, te hace reír, conductora. ¿Tú qué piensas, Paul? Yo la quiero mucho, en serio, que vivimos una experiencia... Vivieron juntos, ustedes dos, ¿no? No, una experiencia muy bonita en el hoy de Carmen Armendariz. Y es una excelente compañera y también en su momento una gran pareja. ¿Por qué? Bueno, señoras y señores, por favor, déjenme presentar estos dos galanazos que están con nosotros el día de hoy. Nada más, nada menos que Agustín Adana. ¡Un aplauso! Y de este lado, ¡Polo Morín! ¡Polito! Además, traen esas paletas de aquí, yo me iba a ver. Pero yo me la apañaba aquí en el bol. No, diga, es que como dijo que era paleta, ya se la quería comer. No, ya le estaba lamiendo allá en el camerino. Oye, amiga, mi Agust Boy, dime una cosa, se va a arrancar ya, va a estrenar pronto la novela, la telenovela que tenías que hacer tú. Cuéntanos cuál es tu personaje. Mi personaje se llama Tadeo Fernández. Es un personaje que realmente, pues no cae en lo... Es un poco torpe, pero al mismo tiempo es un cuate muy ingenuo, es un cuate muy bueno. Pero pues es víctima a lo mejor de la influencia de las demás personas. Es un cuate que perdió su trabajo después de muchos años. Y pues ahora está buscando trabajo para llevar el sustento a su casa, pero rogándole a Dios no encontrarlo, porque está muy cómodo. Porque su esposa, que es Lorenza, que es Chantal Ander, extraordinaria actriz, que maneja todo, melodrama, comedia, canta, baila, etc. En la parte en que perdió su trabajo nos sentimos identificados. Pues digamos que... pero no, por el momento. Pero sí estamos buscando, mi hija. Pero el caso es que es una novela donde se cuentan muchas historias, el público se va a identificar con muchas de ellas. Tiene comedia, tiene melodrama, hay un extraordinario elenco, la producción de Mapat, siempre tan bien llevadas las historias. Mapat, Marco Vinicio. Y pues estamos arropados, ¿no? Tengo el orgullo de trabajar del lado de Chantal Ander, de Arturo Peniche, María Marcela. Sachi Tamachiro, José Carlos Farrera. Ari Díaz. Tengo un hijo que no sé dónde sacó el ojo, claro, pero tengo un hijo que se llama... ¿Es tu hijo Polo? Es mi hijo. Se llama Bruno en la historia, pero es el gran Polo Morín. Pero además que sales de chico muy nice, ahí como que le quedan, muchachos. Chavito bien de toda la vida. Chavito bien de toda la vida. Y así como también, porque mi papá ni trabaja. No trabajo, pero mira, los cuido, los quiero, los arropo, los apapacho. Tenemos una hija que es preciosa, que se llama Lucy, que además es un tan guita, su niña. Es increíble trabajar con niños, de verdad, y con ese talento. Entonces tenemos dos niñas en la historia extraordinarias. Una de ellas sale de hermana de Bruno, que es Polo, y hija mía, por ende, ¿no? Hasta donde yo sé. Y bueno, y muy, muy, muy divertido, pero bueno, síguelo. Es una familia súper divertida. A mí lo que me encanta, y me estaba comentando, mapátalo el otro día, terminamos las escenas, sobre todo las que están Chantal, Agustín, la otra niña que se llama Valentina y yo, corte y todo el staff, los camarógrafos, y siento que es cuando mides como que la gente está conectando y todavía no estamos al aire. Claro. O a mí me cuesta mucho trabajo grabar con Chanti, por ejemplo, y con Agustín, que tienen una relación espectacular y que siento que la gente los va a amar y no me canso de felicitarlos, porque me cuesta mucho trabajo grabar con ellos. Real como actor, o sea, de que... Pero improvisan y tienen un timing de comedia espectacular. No, claro, que sientes que es honesto y que la gente... Y entonces de repente se empiezan a tirar entre ellos y me cuesta mucho, porque son mis papás y entonces no me debo de reír de lo que hacen y es de que corte, ¡ja! Pero eso es clave, si ustedes la pasan bien, si ustedes se ríen, el público también lo va a disfrutar. Es una novela llena también. Adelántenos tantito, porque ¿por qué el título de Tendrías que ser tú? Tenías. No tendrías. ¡Tenías que ser tú! O sea, sácate la serie, ve. ¡Tenías que ser tú! Dije, tenías que ser tú. Si lo tengo aquí escrito. Correcto, güey. Tenías que ser tú. Sí, tenías que ser tú. ¡Qué bueno! Es una novela larga, corta. Perdón, no. Pues es una novela que se puede extender. 200 capítulos, no sé exactamente si nos pueden corregir por ahí. Ah, pues es larga para como son ahora. Sí, es una historia de 180 capítulos aproximadamente, en donde vamos a contar historias en las diferentes familias. ¡Qué padre! Que tienen el ritmo de la comedia, que tienen el melodrama, es para toda la familia. Me encanta. Es un concepto que hoy en día la gente lo agradece, porque te emocionas, te entristeces, te ríes mucho. Entonces, como dice Polo, el monitor tan bueno que tenemos con toda la parte técnica, que se ríe, que disfruta lo que estamos haciendo en el set, pues eso es un monitor muy bueno. Lo que me gustaría subrayar, Raulito, discúlpame, es que muchas locaciones se hacen en mi tierra, en Puebla. Exactamente. Venimos de ahí justamente. Bueno, esto es otro de los atractivos, ¿no? Que puedes mostrar diferentes partes. Así es. Oye, y se está escuchando ahorita el tema de la canción que yo estoy súper... Fuera de Alex Intec, yo creo que a todo el mundo le va a encantar. ¡Oh, Iván! ¡Oh, Iván! ¡A lo mejor! ¡No, Iván! ¡No, Iván! ¡No, Iván! ¡Oh, 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 Iván! Es de niños, está espectacular. Yo me río muchísimo, yo sé que a la gente también le va a encantar. Denos chance, vean la primera semana y la van a ver toda la novela. Ahora sí, dígalo bien. No, pero déjame preguntarle algo al señor Arana, que no tiene que ver con la novela. Ya se anunció el reencuentro de Garibaldi. ¿Participarás? No creo, no tengo el tiempo. Yo creo que sí, porque tú... No, ya no, ya no te ubicas. Sí, te la pongo. Sí, tengo una bolita que me sube y me baja, pero no por eso voy a participar. No hay tiempo. Yo les deseo lo mejor, pero yo difícilmente, porque tengo también el proyecto de Caballeros Canta. Tengo el proyecto Caballeros Canta, con Lizardo, con Manuel Andeta, con Ricardo Crespo, con Chao. Y es muy difícil. Pero, digamos, pues yo les deseo lo mejor, realmente. La verdad queríamos verte con tu chalequito de Miami, bailando de... Miami swing. ¿Cómo lo cambian? Ah, pero ¿viste cómo sí? No nos trajiste nada de buena. Es que era fan este, ¿eh? Ah, sí, tenía ese disco compacto, ¿viste? Oye, Agustín, tenías que ser tú. Tenías que ser tú. Tenías que ser tú. ¿No trajiste nada de Puebla, rápidamente? Este, un camote, unos videos, unos videos borrachitos. No, borrachitos aquí ya hay, no, no. No, videos no, porque ya me tatené. Agustín Arana y Polo Morín se quedan con nosotros todo el programa. ¡Callitos camotes para ti! Mi querido Polo Morín, mi querido amigo, vamos a estar pendientes de ese estreno maravilloso próximamente. Agustín Arana, tenías que ser tú. Ahí estaremos en marzo ya, por supuesto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!